Una estrella que brilla en las grandes ligas desde la República Dominicana. Batazo largo por el défil, la bola atrás, tras la pelota, viene atrás la bola, ya no se ve. Honrón para Fernando Tati Jr. empatando las acciones. Ese es un tablazo, van reservas, el banco oficial de Lidon. Hay que estar aquí para disfrutar estos batazos independientemente del equipo que usted siga. Fernando Tati Jr. en el primer turno venció Raúl Valdés. Ahora el ajuste, como todo en grandes ligas, dejó caer su bate sobre un lanzamiento de poca velocidad. Tukiti, y ahí está. Juego nuevo, las estrellas empatan con ese palo de Fernando Tati Jr. Viene el bate, Jurickson Profar, primera base, bateador de turno. Es duro como tu cerveza, presidente, el sabor original dominicano. Profar, no tiene turno oficial.